Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las imágenes que ustedes verán a continuación corresponden al momento en que el gaula de la policía captura a estas 13 mujeres en distintos lugares de Bogotá. Lo que explica la policía es que estas 13 mujeres junto con un hombre que permanece en una cárcel de Bogotá extorsionaban principalmente a amas de casa. ¿Cuál era justamente esa modalidad? Las mujeres llamaban a las viviendas, preguntaban principalmente por las amas de casa y les decían que tenían algún familiar en problemas judiciales. Es decir, suplantaban a la policía de Bogotá, se hacían pasar por policías y les decían que debían cancelar alguna suma de dinero a cambio de que algún sobrino o algún hijo no fuera judicializado por un supuesto problema justamente penal. Pues bien, el gaula logró la captura de estas 13 mujeres, logró también imputarle cargos al hombre que permanece en una cárcel y estos fueron los detalles que entregaron hace pocos minutos sobre la captura de esta banda integrada por mujeres. Se logra establecer que estas 13 mujeres venían delinquiendo con un individuo de una de las cárceles de Bogotá, más exactamente cometiendo extorsión a más de 50 víctimas y producto de esto lograban recaudar más de 2.500 millones de posas. Estas 13 mujeres ya fueron judicializadas y la mayoría de ellas fueron enviadas a la cárcel, algunas de ellas quedaron en libertad por no contar con antecedentes penales. El gaula reiteró una vez más el llamado a la comunidad para que a través de la línea telefónica 165 sigan denunciando casos de extorsión en cualquier parte del país. Información desde el centro de Bogotá, Camilo Montoya, Primera Hora, Canal 1.